Bueno, ya estamos en el segundo apartado, el segundo módulo del cursito que estoy ofreciendo y quiero proponeros, imaginaros o coger una foto de la realidad, mirar un pan, por ejemplo, o un objeto específico e imaginarse desde qué punto estamos observando ese objeto. Yo voy a poner el pan porque me gusta mucho la idea y también ha sido muy repetido en otros ejemplos cuando se explica estos temas. El pan se puede ver desde el punto de vista de un panadero. Un panadero ve el pan, cómo está hecho, si le ha salido bien la masa, si se ha horneado bien, si está rico. El pan también puede verse como un producto de supermercado, pues que tiene un precio, que es una moneda de cambio y que en cierta forma tiene ese perfil, esa dimensión de producto vendible y con un objetivo de ganancia. Después están otras visiones que podemos imaginarnos, pero bueno, a mí la que más me importa es la del pan como objeto observado por un artista. Un artista tiene frente suyo el pan y lo quiere transcribir al papel o al lienzo. ¿Qué debe hacer? Tiene que ver su estructura, su color, su disposición en el marco del lienzo, la composición en este sentido. Tiene que ver cuestiones que son relativas a lo plástico, a la imagen, a los colores, a la forma. Y también, ya implícito, también toma en cuenta ese factor simbólico, como hemos visto en el panadero, pues el valor simbólico si va a funcionar bien dentro de su producto de venta o el supermercado. Bueno, en mi caso, el pan lo podemos ver como un simple objeto material copiable o también lo podemos ver como un valor simbólico, como hacía, por ejemplo, Dalí, que cogió el pan y le daba ese valor simbólico sagrado del pan y el vino y, bueno, en la religión cristiana. Y, bueno, tenéis que saber que la imagen tiene esos dos aspectos, el del hemisferio derecho y cerebro izquierdo. La cuestión de imagen, de percepción, si es como lo egipcio, simbólica o el realismo. Y después está el contenido, que es más del cerebro izquierdo, que es el contenido, la conceptualización, qué es lo que nos transmite ese pan o qué queremos transmitir con él. ¿Vale? Saludos. Saludos.